Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenido, gracias. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, La Señal de Todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se enlazan a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy hablaremos de las enfermedades que se transmiten de animales a humanos. Esto en el contexto de la pandemia de COVID-19, como usted sabe, como usted recordará, hasta ahora las investigaciones que se han realizado apuntan a que el virus del SARS-CoV-2 llegó al humano a través de animales. Así que de esto estaremos hablando hoy, las conocidas como enfermedades zoonóticas, que son, por cierto, mucho más frecuentes de lo que sabemos o creemos. También hay otras enfermedades, por ejemplo, dengue, paludismo, zika, fiebre amarilla, o este del Nilo, entre otras, que se ubican dentro de esta clasificación, además del virus del SARS-CoV-2. Y sigue sin identificar la fuente zoonótica del SARS-CoV-2. Lo único que se sabe es que pudo provenir de una especie animal, pero todavía los especialistas no se ponen de acuerdo si fue un pangolín o de un murciélago originalmente, que luego a través del pangolín finalmente se transmitió al humano. Esto es hasta ahora las primeras o las investigaciones que se tienen, sin embargo, no hay claridad todavía o una contundencia sobre cómo llegó el SARS-CoV-2 al humano. La enfermedad zoonótica debe ser atendida de forma unificada desde la salud humana, salud animal y ambiente, así como establecer una legislación que establezca o que diga los sistemas gubernamentales y sanitarios, así como reformas, es decir, una política pública integral. De esto y mucho más estaremos hablando a lo largo de la siguiente hora. Vamos con nuestra compañera Isaura López para que nos ponga en contexto. En un mundo globalizado rodeados de múltiples factores que pueden desencadenar enfermedades, las de tipo zoonótica son las de mayor preocupación para la comunidad científica al desencadenar graves riesgos, ejemplo de ello, la pandemia COVID-19. Por el medio ambiente, los animales se enfrentan a patógenos como hongos, bacterias y virus, por mencionar. Por ello, también se pide estar vacunados para prevenir daños a la salud que puedan transmitirse al individuo. Algunas de las enfermedades que han causado alerta mundiales son la rabia, la brucelosis, la encefalitis, el oeste del Nilo, influenza aviar, salmonellosis y tuberculosis. La lupa científica está centrada en estos y en otros más. Aunque el control es difícil, el riesgo de que surja una enfermedad de mayor peligrosidad es latente, advierten especialistas internacionales en salud pública y en salud animal, quienes hacen una vigilancia epidemiológica para identificar a tiempo posibles brotes en zonas rurales, urbanas y silvestre. El riesgo de la zonas rurales es el contagio directo con el animal enfermo a través de algún fluido corporal como orina o saliva, o por la presencia de algún intermediario como los mosquitos u otros insectos, o por consumo de alimentos de origen animal sin control sanitario correspondiente, de frutas y verduras crudas mal lavadas. El control y la erradicación de la zoonosis es una prioridad mundial, sin embargo, esta y las enfermedades emergentes y remejentes y las transmitidas por los alimentos se denominan enfermedades desatendidas, ya que son atendidas con negligencia. Con la pandemia que se vive, la enfermedad zoonótica debe ser atendida de forma unificada, es decir, salud humana, salud animal y ambiente. Establecer una legislación que garantice la colaboración y se establezca en los sistemas gubernamentales y sanitarios, reformas y nuevas formas de organización. La COVID-19 levantó el talón para demostrar una obra de salud pública mundial sin un folleto que garantice a la población programas eficaces de control de brotes y de servicios de salud. El riesgo es latente. Las enfermedades zoonóticas pueden generar una crisis mayúscula a la salud pública. Por ello, la prevención, las medidas sanitarias, la vacunación tanto para individuos como animales e identificar posibles brotes a tiempo es y será un reto para la comunidad científica mundial. Informo, Isaura López, Villalobos. Antes de continuar con nuestro tema, vamos a Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Nuestra compañera Verónica López, corresponsal de la Agencia EFE, nos presenta el informe de este organismo. Adelante, Verónica, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos de COVID en el mundo superan los 167 millones y el total de los fallecidos sobrepasa los 3 millones y medio. El número de contagios y muertes globales sigue bajando, pero la Organización Mundial de la Salud ha hecho una declaración preocupante. Considera que es muy improbable que algún país o comunidad alcance pronto la inmunidad colectiva que se requiere para controlar la transmisión de la COVID-19. Según los estudios, se necesita que más del 80% de una comunidad esté inmunizada, pero los datos revelan que ningún país ha adquirido este nivel de inmunidad natural. Por regiones, América supera los 66 millones de casos positivos y 1,6 millones de muertes. El virus sigue haciendo estragos en países del Caribe y en Venezuela. A continuación, Europa, con 54 millones de contagios y más de 1,1 millones de fallecidos. Y el sudeste asiático rebasa los 30 millones de positivos y ronda los 377.000 muertos. La mayoría de ellos en la India, el segundo país más afectado después de Estados Unidos. El país asiático contabilizó este martes menos de 200.000 contagios, una cifra que no se registraba desde mediados de abril. Y la tasa de mortalidad bajó de las 4.000 diarias después de que ayer superase el umbral de los 300.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden ha recurrido a influencers para motivar a los jóvenes a vacunarse y Chile ha anunciado la creación de un pase de movilidad para quienes estén inmunizados. A nivel global, bajan los contagios, pero la incidencia está en sus niveles más altos desde el inicio de la pandemia. En Europa, el descenso es más acusado a medida que avanza la campaña de vacunación y se abre paso la idea de que se necesita un tratado internacional que prepare al mundo para las próximas pandemias. Lo han pedido Alemania, España y Francia en la Asamblea Anual de la Organización Mundial de la Salud y han contado con el apoyo de varios países latinoamericanos. Europa considera que fortalecer la OMS ha de ser el primer paso y también instaurar un sistema de financiación obligatorio que la haga menos dependiente de las contribuciones voluntarias de grandes donantes. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus la Pandemia. Muchas gracias Verónica. Destacar de este informe la campaña que ha iniciado el Gobierno de Estados Unidos para convencer sobre todo a la población joven para que acuda a vacunarse. Se ha observado cierta resistencia, particularmente en los más jóvenes, por inmunizarse. Algunos creen, algunos analistas han dicho que los jóvenes se quedaron con esta idea de que la enfermedad no les podría generar mayores complicaciones y por ello es que no sienten esta necesidad de vacunarse. Sin embargo, hay que recordar que lamentablemente hasta ahora no sabemos cómo reacciona cada organismo en lo particular ante la presencia del virus del SARS-CoV-2. Y mire, hablando de vacunas, México aún no decide si aplicará una segunda dosis de CanSino. Esta vacuna china, que como usted sabe, originalmente es de una sola dosis. Esto porque el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán informó o dijo que una sola dosis podría brindar protección solo por seis meses. Las autoridades de salud en México aún no se han pronunciado en cuanto a si pondrán o no una segunda dosis de la vacuna CanSino, que es unidosis. Luego de un análisis que reveló hace unos días el Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, según el estudio realizado en el ensayo clínico desde finales de 2020, se contactó vía correo electrónico a los voluntarios que participan en el estudio para informarles que datos recientes de la vacuna ADS-NCoV de CanSino y otras ya aprobadas por las agencias regulatorias de los Estados Unidos, la Unión Europea, COFEPRIS y otras partes del mundo muestran que su inmunogenicidad disminuye significativamente a los seis meses. Por esta razón, se decidió que a las personas que en este estudio recibieron placebo se les aplicará la primera dosis de vacuna CanSino y en aquellos participantes que les tocó vacuna se les administrará una segunda dosis a finales de mayo. Esta información sobre la efectividad de CanSino, que dicen a los seis meses se reduce su efectividad al 50%, no se ha dado a conocer oficialmente. Incluso, el gobierno mexicano a inicios de este mes había descartado la necesidad de aplicar una segunda dosis, ya que aseguró no es necesario ni se ha visto más efectividad si se repitiera la dosis, informó Rocío López Fonseca. Se recordará que un grupo de expertos enviados por la Organización Mundial de la Salud a China para tratar de indagar el origen del virus del SARS-CoV-2 descartaron la posibilidad de que este virus hubiera sido creado en un laboratorio y se enfocaron más a la posibilidad de la transmisión de un animal al humano. Una misión de científicos que realizó el trabajo de campo en China para identificar la fuente zoonótica del virus SARS-CoV-2 confirmó una contaminación generalizada en el mercado de Wuhan, pero no pudo determinar la fuente de esta contaminación. El equipo de científicos procedió de todo el mundo, Australia, China, Dinamarca, Alemania, Japón, Kenia, Países Bajos, Qatar, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos y Vietnam. El papel de los mercados de animales aún no está claro, pero pudo ser mediante un animal huésped intermediario, un animal capturado y luego criado en granja. Pero los expertos no encontraron cuál otro animal fue infectado por un murciélago, considerado como el origen más probable, el cual habría transmitido el virus al humano. El equipo tampoco pudo determinar cuál fue el huésped intermediario. Los científicos también abordaron la posibilidad de que el virus se haya introducido en los seres humanos a través de la cadena alimentaria. Sería importante realizar más estudios para identificar qué papel puedan haber desempeñado los animales salvajes de granja en la introducción del virus en los mercados de Wuhan y más allá. Una fuga de laboratorio es la hipótesis menos probable hasta el momento. Esto también requiere una mayor investigación, informó Elizabeth Ortiz. Ahí está este estudio que realizaron estos expertos directamente en China. Y para hablar del tema que hoy nos ocupa, me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida al veterinario Félix Betancourt. Él ya ha estado en otras ocasiones con nosotros. Doctor, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted por acompañarnos. Doctor, nos quedan apenas un par de minutos para irnos a la pausa, pero me parece que valdría la pena diferenciar un poco entre aquellas enfermedades que están claramente identificadas, que se transmiten de un animal a humano, pero también está la otra parte, la de las mascotas que le hemos hablado en otras ocasiones, que quizás se pueden transmitir ciertos padecimientos, pero que no llegan a ser enfermedades como las que hoy nos ocupan, doctor. Exactamente. Afortunadamente, para todas estas enfermedades tenemos muy buenos controles de prevención. Aquí definitivamente la clave es la prevención, la medicina preventiva, vacunas, desparasitaciones, estar haciendo copros seguidos de las mascotas para saber que no tienen parásitos intestinales, que no tengan parásitos externos y que estén vacunados cada año, por lo menos con su vacuna de rabia y su vacuna múltiple. Claro. Esto es en lo que se refiere a mascotas, digamos. A perros y gatos, exactamente. A las demás enfermedades que sabemos que hay vectores, pues siempre la limpieza, evitar charcas, evitar aglomeración de agua estancada, eso ayuda mucho para muchos vectores, moscas, mosquitos. Claro. Y, doctor, vamos a hacer una pausa, pero regresando, vamos a tratar de explicar cómo es que los animales pueden transmitir algunas enfermedades y cómo, siendo organismos tan diferentes, animales humanos, podemos, pues, digamos ser empáticos en cuanto a la transmisión de estos virus. Volvemos con esto. La pausa. Regresamos. Vamos con nuestra compañera Elizabeth Ortiz. Ella nos preparó la siguiente pieza informativa sobre cómo se transmiten las enfermedades de animales a humanos. Las enfermedades zoonóticas son aquellas que sufren los animales, cuyos agentes patógenos responsables pueden ser transmitidas en forma directa o indirecta a los humanos, explicó la especialista en ciencias médicas del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas, Celso Ramos García. Son bacterias, virus, hongos que comparten entre los humanos y los animales, expuso en entrevista para Radio Ciudadana del Instituto Mexicano de la Radio. Existen dos formas de transmisión de estas enfermedades. La vía directa, que se da mediante el contacto directo con el animal infectado, como es el caso de la rabia, la cual se transmite no solo por la mordedura, sino a través del contacto con la saliva. De manera indirecta, se transmite mediante un animal o vector que toma la sangre de la persona infectada, completa su ciclo biológico en el vector y lo transmite a los humanos. Estos vectores pueden ser los mosquitos, las garrapatas, los piojos y las pulgas. Las aves migratorias participan de un modo muy importante en el movimiento de estos agentes patógenos. Otro ejemplo son los perros que no tienen dueño y viven en la calle, sin ningún tipo de protección, vacuna, desparasitación, con alimentación que es muy limitada y un estado nutricional débil, explicó el especialista. Su mayor problema son las garrapatas, son los vectores de una diversidad de agentes patógenos, como la enfermedad de Lyme o de la riqueziosis, otro problema que afecta a los caninos. Estos patógenos son transmitidos por la mordedura de las garrapatas en los humanos, informó Elizabeth Ortiz. Muy interesante, ya tendremos oportunidad de detallarlo, detallar esta información con nuestro invitado. Antes, vamos a Brasil con nuestro compañero Alba Santandreu, corresponsal de la agencia EFE, para que nos actualice información. Adelante, te escuchamos. Los casos y muertes por COVID-19 están disminuyendo. Las cifras semanales en Europa han bajado de una meseta de 1.7 millones a mediados de abril a cerca de 685 mil casos nuevos la semana pasada. Esta es una disminución del 60% en un mes. Pero este progreso es frágil. Hemos estado aquí antes. No cometamos los mismos errores que cometimos en esta época del año pasado, que resultaron en un repunte de COVID-19 y vieron a nuestros sistemas de salud, comunidades y economías una vez más soportar toda la fuerza de esta pandemia, advirtió Hans Klug, director de la OMS en Europa. Dado que varios países en nuestra región están ampliando las pruebas para que los ciudadanos accedan a lugares culturales, sociales y de entretenimiento, debemos recordar que no existe el riesgo cero. Paralelamente, solo el 23% de las personas en la región ha recibido una simple dosis de la vacuna, mientras que 11% ha completado su serie de vacunas. Todavía tenemos un poco de distancia de cubrir antes de que los elegibles en la región reciban sus dosis de vacunas. La nueva variante de preocupación, la B.1.617, identificada por primera vez en la India, ahora se ha identificado en al menos 26 países de los 53 que conforman la región europea de la OMS, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, pues ahí tiene esta información. Más adelante le presentaremos el reporte de nuestra compañera Alba Santandreu, corresponsal de la Agencia EFE en Brasil. Vamos a conocer un poco más de esta forma, cómo se transmiten las enfermedades de animales a humanos. Doctor, ahora que le quería plantear la pregunta, pensaba, ¿hay enfermedades que se transmiten de humanos a animales? Digo, el virus del SARS-CoV-2 podría ser un ejemplo, pero ¿hay otros conocidos? Sí, claro, desde infecciones bacterianas a algunas infecciones por hongos, podemos compartirlas de manera respiratoria, inclusive digestiva. Muchas veces, inclusive, en los animalitos como las mascotas, no teníamos Helicobacter pylori, por ejemplo. Y el contacto con los humanos nos ha dado a encontrar en ellos también este tipo de bacteria que causa los mismos síntomas, unas gastritis recurrentes y estamos haciendo diagnóstico para ella. Precisamente, antes no la teníamos presente. Qué interesante. Doctor, vamos con toda esta amplia variedad y trataremos de abordar lo mayor, lo que nos permite el tiempo. Empecemos por las granjas. ¿Qué nos transmiten los animales que se crían en granjas, doctor? ¿Y cómo es el proceso? Definitivamente, cuando tenemos poco cuidado a veces con la higiene y el trato hacia la carne, podemos tener infecciones muy fuertes de cuestión bacteriana como salmonellosis, que si no tenemos una buena cocción de toda esta proteína de origen animal, carne de pollo, carne de res, carne de cerdo, podemos tener ese tipo de infecciones desde salmonella, amibas, todo ese tipo de microorganismos que crecen en situaciones orgánicas favorables, temperatura, humedad y, pues, definitivamente falta de higiene. En las aves sabemos que ya tenemos un virus, la gripe aviar, que se podría haber compartido y causar un problema serio en algunos años y se ha tenido mucho cuidado en controlarlo. Pero sí, definitivamente, la higiene es lo básico en este trato hacia los animales que son de consumo humano. Nos decía que, me decía usted que el virus de la influenza o el del H1N1 fue el primero que se identificó, que se podía transmitir de aves a humanos, doctor. Sobre todo en gran volumen. Si recuerdan, en aquel entonces se tuvo una alarma sanitaria muy fuerte en muchos de los países que se encontraron este tipo de enfermedad. Inclusive empezamos con la educación del cubrebocas por un tiempo. Afortunadamente se logró controlar y ahorita no es un problema tan serio como este del coronavirus. Doctor, nos ha hablado ya de la transmisión de bacterias a través del consumo de carne, de animales creados en granja. Pero, ¿hay posibilidad también de contraer alguna enfermedad por contacto o por convivencia con animales de granja? Sí, claro. Bueno, animales de granja pueden tener infecciones en la piel, ya sea por hongos y también por bacterias que pueden ser transmitidas a los humanos. Y podemos nosotros empezar con infecciones locales, ya sea en piel o en ojos o en sistema respiratorio. Simplemente por respirar toda esa tierrita que se va haciendo polvo y podemos tener contacto con ella en la boca o en la nariz. Estamos hablando de cerdos, estamos hablando de vacas, aves, estamos hablando quizá de borregos, chivos, caballos, doctor. Caballos es un poquito más difícil, no es una producción tan exhaustiva como con los demás animales. Realmente cuando tenemos animales de granja como cerdos, pollos, res, generalmente son muchos animales hacinados en un lugar donde hay mucha tierra, hay mucho polvo, hay mucho viento y podemos tener más contacto con todo esto. Ahora, doctor, vámonos a los insectos que por cierto han sido los responsables de la transición de enfermedades muy presentes como obviamente el dengue, zika y algunos otros padecimientos. ¿Cómo funciona en el caso de los insectos? Depende mucho del microorganismo. Simplemente tenemos el ejemplo de la dirofilaria que se transmite hacia los perros. El microorganismo es un microorganismo que primero tiene que estar en contacto con el mosquito para generar una larva o un desarrollo en el cual pueda ser infectante para otro perro. Igual tenemos, por ejemplo, el mal de chagas, que es para nosotros muy importante en algunas zonas, donde hay una chinche que le llaman la chinche vesucona que se alimenta o puede picar al humano y ahí transmitir la enfermedad. Entonces, generalmente necesitan un vector, esto es, ya sea desde un caracol, una chinche, un mosquito, una mosca, para tener un desarrollo y poder infectar al humano, poder ser un medio de transmisión. Digamos que transportan de una especie a otra, pues este tipo de partículas que generan la enfermedad. Inclusive a veces solo es transporte, pero la mayoría de veces necesitan ese puente, ese vector, ese animalito insecto para poder tener un desarrollo y poder ser infectante. Muchas veces, afortunadamente, si este animalito no existe, no hay ese desarrollo y no hay manera de que pueda infectar al humano. Por eso la prevención es tan importante, no tener agua estancada, no tener moscas en la manera, en lo posible, que puedan transmitir estas partículas. Doctor, en el caso de las mascotas, que ya lo hablábamos un poquito al principio, ¿qué otras enfermedades se pueden transmitir, además de las muy conocidas como rabia, incluso, no sé, doctor, total desconocimiento, moquillo? No sé si hay... No, el moquillo afortunadamente no es algo que compartamos con nuestras mascotas. La rabia sí es algo muy importante y desde hace años estamos haciendo campañas de vacunación contra esta enfermedad. Afortunadamente, aunque todavía no somos libres de rabia, las campañas continuas cada año han logrado disminuir los casos de transmisión. Inclusive, ahorita estamos en el colegio participando con la Secretaría de Salud en esta campaña de vacunación contra la rabia. Es una campaña gratuita en donde se aplican vacunas de rabia a todas las mascotas. Hay unas enfermedades muy importantes que son transmitidas por pulgas y garrapatas, sobre todo por garrapatas, que son parásitos sanguíneos. Estos parásitos sanguíneos, desgraciadamente, están subdiagnosticados en los humanos muchas veces y causan hemólisis como la enfermedad de Lyme o como la riquetsiosis, que llegan a afectar mucho a niños, a muchos menores de edad, con este tipo de presentaciones. ¿Cómo se previene esto, doctor? Definitivamente, la desparasitación preventiva y el control de la pulga y garrapata es básico. ¿Este se tiene que llevar a la mascota cada cierto tiempo? ¿O cómo se detecta que hay garrapatas y hay algunos otros...? Hay veces que es difícil porque la mascota tiene pelo largo y las pulgas y las garrapatas se esconden ahí. Inclusive hay veces que tienen contacto con algún niño y el niño no sabe y hay que revisarlos en donde hay zonas endémicas de garrapatas. Lo más importante es visitar al veterinario cada seis meses para hacer corpoparasitoscópicos en sus animalitos y checar de manera externa que no haya pulga y garrapata. Enfermedades intestinales de parásitos intestinales también son muy importantes. Por ejemplo, Toxacara, si los toma, inclusive Toxacara tiene una presentación de larva migratoria, le llamamos, que en el humano tristemente podemos pisar en la arena o en la tierra y se puede meter por la piel y puede llegar inclusive a pulmones, a ojos, a hígado. Entonces hay que tener bien desparasitada su mascota. Definitivamente la desparasitación aleatoria no es suficiente. Tenemos que ir con el veterinario a que haga un examen y saber si la mascota tiene o no tiene parásitos. Qué interesante, doctor. Quizá la preocupación recaería en aquellos animales que no tienen un dueño, que no están bajo el cuidado de nadie y que pues quién se encarga de desparasitarlos o de vacunarlos. En fin, con esto regresaremos, doctor, después de la pausa. Usted no se vaya. Y miren, lamentablemente cada vez hay más enfermedades, la pandemia de COVID-19 tiene un origen zoonótico. Fue transmitida de los animales a los humanos. Lo mismo ha sucedido con otras epidemias recientes como las causadas por los virus SARS-CoV-1, H1N1 y el H7N9, entre muchos más. La salud cada día está más relacionada con el vínculo hombre-animal, por lo que expertos coinciden en que las últimas epidemias han surgido en un contexto de explotación animal, como el comercio de animales silvestres, y coinciden en que se requiere una interacción más estrecha y vinculante entre la medicina humana y la veterinaria, para evitar la aparición de nuevas pandemias propiciadas por zoonosis. La infección por coronavirus en animales, particularmente en bovinos, cerdos, perros, entre otros, es conocida desde hace muchas décadas. Estos, al infectarse, pueden presentar diarrea. De modo especial, las aves desarrollan compromiso respiratorio semejante a una bronquitis. Los coronavirus, singularmente los de tipo beta, son zoonóticos. Es por ello que una completa vigilancia epidemiológica debería incluir también a los animales, ya que son hospedadores susceptibles. Lo último hace parte de las iniciativas de especialistas en salud humana y animal, que promueve y fomenta el estudio integrado de la salud humana, animal y ambiental. En estas patologías virales, el papel de la cadena de transmisión animal-humano es de importancia, pero como se ha observado con varios virus del género beta-coronavirus, también se da de una transferencia entre humanos. En las personas, los coronavirus pueden originar diferentes enfermedades, desde resfriados frecuentes hasta otras más graves, como el síndrome respiratorio agudo grave y el síndrome respiratorio del Oriente Medio causado por el MERSCO, informó Rocío López Fonseca. Tres cuartas partes de todas las enfermedades infecciosas emergentes se originan en animales. Organizaciones internacionales se unieron para lanzar un nuevo panel de expertos de alto nivel, One Health, para mejorar el entendimiento de cómo las enfermedades con el potencial de desencadenar pandemias surgen y se propagan. Los expertos de este panel abordarán las enfermedades zoonóticas. Este panel va a asesorar a cuatro organizaciones internacionales sobre el desarrollo de un plan de acción internacional a largo plazo para evitar brotes de enfermedades como influenza VIH-5N1, MERS, ébola, zika y posiblemente COVID-19. Los especialistas apoyarán a los siguientes organismos. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. La Organización Mundial de Sanidad Animal, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Mundial de la Salud. Los primeros pasos incluirán análisis sistemáticos del conocimiento científico sobre los factores que conducen a la transmisión de una enfermedad de un animal a un ser humano y viceversa. El 75% de las nuevas enfermedades infecciosas tienen un origen animal, advirtieron los expertos. Este panel considerará el impacto de la actividad humana en el medio ambiente y los hábitats de la vida silvestre. Las áreas críticas van a incluir la producción y distribución de alimentos, la urbanización y desarrollo de infraestructura, los viajes y el comercio internacional, así como actividades que conducen a la pérdida de biodiversidad y al cambio climático, informó Elizabeth Ortiz. Regresamos a nuestra charla con el veterinario Félix Betancourt. Doctor, antes de irnos a la pausa, hablaba usted de algo que curiosamente poco se aborda y que no le hemos dado quizá la importancia que requiere y nos referimos a la presencia de pulgas y garrapatas en los animales domésticos, entiendo principalmente los perros. No sé si exista también para otras especies. Principalmente los perros sí, pero un gatito o un tlacuache o una ardilla pueden ser vectores o transmisores de pulgas y garrapatas. Muchas veces vivimos cerca de bosques, cerca de parques, en donde hay ardillas, en donde hay tlacuaches y muchas veces no entendemos por qué nuestro perro continúa con pulga y garrapata. Muchas veces se transmite por medio de estos animalitos. La verdad es que lo mejor es tenerlos bien protegidos, medicados. Hay medicamentos tan buenos que con una pastilla o una ampolleta puesta en la piel del animalito, protegemos un mes o hasta tres meses contra pulga y garrapata. Siempre debemos de tener esa precaución de tenerlo protegido definitivamente. Me llama mucho la atención, doctor, y quisiera hacer conciencia entre nuestra audiencia porque, en primer lugar, decía usted, a veces es difícil detectarlos como número uno. Y número dos, sobre el daño que pueden ocasionar estas especies, me refiero a garrapatas y pulgas, en el humano, que tampoco hemos reparado mucho sobre ello y sobre todo lo que explicaba en el caso de las garrapatas que son casi imperceptibles cuando pican y viven en el humano. Así es. Inclusive, como te platicaba, la pulga sí puede picar y doler, pero en realidad la garrapata puede estar alimentándose por medio de la sangre del humano, por medio de sus mecanismos que ayudan a que no coagule la sangre y a que tenga una analgesia local. Entonces, se puede tener ahí una garrapata un tiempo prolongado sin sentirla. Por eso es muy importante que si nosotros sabemos que hay pulga o garrapata en un parque, en un jardín, en un bosque, tener la precaución de cuando regresamos a casa revisarse bien. Es muy importante. Recuérdenos, ¿qué provocan estas especies? Todas las enfermedades hemolíticas por medio de hemoparásitos, la enfermedad de Lyme, la riqueziosis, causan muchos problemas en niños, en adultos, fiebres, problemas sanguíneos. La verdad es que es una enfermedad que va causando muchos, muchos estragos. Y lo malo es que son lentas y son difíciles de diagnosticar. Bueno, importante esto porque cada vez vemos con más frecuencia mascotas en las calles, los dueños que las sacan a pasear. Y pues definitivamente sí tenemos que poner atención sobre esto porque además se han abierto espacios donde conviven estas mascotas, me refiero a los parques, incluso algunos de ellos tienen ya sus propios espacios. Y sí es muy importante llamar primero la conciencia de los dueños para proteger a sus mascotas de estas especies. Y por supuesto, de pensar también en quienes convivimos con estas mascotas de manera colateral, digamos. Exactamente. Siempre que llevas a tu perro a un parque canino, debe de estar bien vacunado y bien desparasitado, tanto de manera interna como externa. Porque si no, sí puedes hacer que tu perro sea un transmisor de enfermedades y eso es peligroso. La responsabilidad de cada dueño es bien importante. Claro. Doctor, ¿qué otras enfermedades se nos transmiten a través de las mascotas? Ya hablaba usted de unas especies, pero hay otras. Por ejemplo, los pájaros, algunas aves, incluso hay quienes tienen como mascotas algunas aves. ¿Qué otros riesgos hay con estos animales? Las aves que están en cautiverio afortunadamente son poco probable que nos transmitan enfermedades. Pero las aves que están volando silvestres, esas sí son muy, muy fácil transmisoras de, por ejemplo, que llegan al alimento del animalito o a nuestro alimento y empiezan a comer. Y generalmente también en restaurantes, si te has fijado, les avientan tortilla y todo esto. Ellos son transmisores de muchos esporas de hongos y bacterias principalmente. No hay que satanizarlos tampoco, pero sí hay que tener cuidado que no tengan contacto con nuestras aves que están en cautiverio o con nuestros alimentos. Inclusive el alimento de las mascotas no debe de estar a libre acceso para las aves. Mucha gente deja la comida, las croquetas, ahí todo el tiempo a libre acceso. Pero se puede contaminar y estas aves pueden llegar a picar estas croquetas y luego el perrito se come estas croquetas y puede haber infecciones, infecciones como salmonella en la mascota, que es una bacteria muy activa y también no la pueden transmitir. Entonces lo mejor es no tener un comedero para estas aves para que no haya contaminación. Claro, doctor, me brinqué otro padecimiento muy importante y que incluso usted lo destacaba ya por esta campaña que existe, al menos en México, seguramente en otros países también donde nos ven la rabia en animales. ¿Qué sucede cuando un animal muerde a un humano? No sabemos si está vacunado o no, pero de entrada este animal no presenta síntomas de que tenga, por ejemplo, rabia. Todo perro o gato que muerda a un ser humano y que no tengamos la certeza que está vacunado contra la rabia tiene que estar en observación en un centro de control y cuidado animal. De todos los ayuntamientos hay áreas en donde tienen observación al animalito por ley durante 10 días, precisamente para asegurarnos que no presenten sintomatología de rabia. Hay una parte de la infección que no está presente en glándula salival, pero hay otra que sí y es cuando se transmite a los humanos. Entonces se tiene que tener observado al animalito 10 días, ya sea en el centro de control animal de cada uno de los ayuntamientos o con un médico veterinario. Y el médico veterinario tiene que dar aviso al centro de control animal que se tiene este animalito en observación. Si llegara a presentar algún síntoma, definitivamente el humano tiene que visitar a su médico para comentar esto y ver las posibilidades de tratamiento o de vacuna. Pero si el animalito presenta signos de infección de la rabia, por ley se tiene que eutanasiar. Matarlos, digamos. Sí, así es. Oiga, doctor, y en el caso de la rabia, si un animal, insistiría, no presenta síntomas, es probable, es decir, la enfermedad, si no se desarrolla, no hay manera de contagiarse o ahí está latente. Exactamente. Si no se desarrollan los síntomas, no hay manera de contagiarse. No está presente la enfermedad en el perrito o en el gatito. Por eso se tiene esta precaución de observación. Si no presenta signos ni síntomas, afortunadamente se puede regresar con su dueño y tenerlo en observación, vacunarlo contra la rabia y continuar con su esquema de vacuna anual, definitivamente. Afortunadamente, la mayoría de nuestras mascotas están vacunados y con el control que hemos tenido con las campañas de vacunación, cada vez hay menos casos, aunque sigue habiendo casos en el estado de Jalisco. Por eso la importancia de continuar con las campañas. ¿Y qué pasa con los animales en calle que no tienen dueño? Ahí definitivamente tenemos que ayudar, que haya menos animales callejeros cada vez. Afortunadamente, los centros de control animal hacen muy buena labor en recuperar estos animalitos y tenerlos en observación. Posibles adopciones por medio de la unidad de protección animal, por ejemplo, los que son adoptables, ya una vez que tengan un protocolo tanto de vacunación como de esterilización. Pero es trabajo de cada quien. No abandonar es el primer paso para no tener perros callejeros. Muy bien, doctor. Vamos ahora al, digamos, el tema que nos ha dado la pauta para este gran programa que es coronavirus, la pandemia. ¿Qué sabemos del SARS-CoV-2 y qué se ha investigado hasta ahora, doctor? Lo que sabemos es que las mascotas pueden ser portadoras de este virus. Si tienen contacto con el virus, ya sea por una persona enferma, pueden estar con el virus ahí. Ha habido algunas mascotas que se han presentado signos. Inclusive hay un caso en la Ciudad de México y otro caso aquí en Guadalajara, donde se ha diagnosticado el virus por medio de exámenes. Igual que nosotros, una prueba de PCR. Pero han logrado salir adelante. Afortunadamente no es una infección fuerte en ellos. Pero sí hay que tener mucho cuidado. Si hay una persona enferma en casa, todas las medidas sanitarias. Inclusive separar a la mascota de esta persona para que no sirva de puente entre persona enferma y persona sana. Hemos tenido nosotros oportunidad en la clínica de tener animalitos en pensión porque las personas no pueden tener esta separación adecuada dentro de casa. Una vez que los tenemos en pensión están aislados. Y si fuera necesario presentan síntomas, se puede hablar para que Senacica vaya y tome una muestra y descartar esta infección. ¿Y qué tipo de síntomas presentan? ¿Se sabe, doctor? Respiratorios. Leves respiratorios hasta el momento es lo que hemos visto. No ha habido síntomas gastroentéricos, como a veces ha presentado los humanos. Y son síntomas respiratorios leves. Leves. ¿No se ha observado tampoco daño en pulmón, como ocurre con los humanos? No tanto como en los humanos, afortunadamente. Parece ser que el virus no es tan activo. Pero seguimos estudiando. La verdad es que todo es, pues ahora es un interrogante. Exactamente. Doctor, vamos a la pausa. La última. Regresamos para entrar ya a conclusiones. El tema que hoy nos ocupa tiene que ver con las enfermedades que nos transmiten los animales, a los humanos. Hay decenas de estas enfermedades. Nuestra compañera Rocío López nos cuenta. Las enfermedades zoonóticas son las patologías que los animales pueden contagiar a los humanos. Y es que se ha determinado que el SARS-CoV-2 se originó en un animal y fue transmitido a los humanos. Esta no sería la primera vez que ocurre algo así. No es nuevo que la humanidad sea contagiada por la fauna con virus, hongos, parásitos o bacterias. La Organización Mundial de la Salud tiene identificadas muchas de ellas, explica la investigadora del Laboratorio de Mastitis y Diagnóstico Molecular del CUCVA, Marta Alicia Castañeda Vázquez. La Organización Mundial de la Salud ha hecho una recopilación muy extensa y se dice que son más de 227 enfermedades zoonóticas. Transmitidas por los alimentos. Transmitidas por los alimentos, así es. Y hay otras enfermedades virales, enfermedades parasitarias, que aumentan el número de enfermedades infecciosas y de enfermedades transmitidas por vectores zoonóticas también. Como el dengue, por ejemplo, es una de ellas, que se transmite por los mosquitos. Pero, ¿cuáles son las más importantes o las más frecuentes? Se han hecho diversas clasificaciones, ¿sí? Entonces, voy a hablar ahorita de las que son transmitidas por alimentos. Como habíamos mencionado, pueden ser por parásitos, por bacterias y por virus las más frecuentes. De las que son con más frecuencia que se han observado, básicamente son intoxicaciones alimentarias. Por estafilococos y por estreptococos. También se encuentra dentro de las más frecuentes la brucelosis, ¿verdad? Sobre todo en países en vías de desarrollo, en donde pues ya se mencionaba diferentes hábitos en la alimentación y hábitos de la limpieza. Tenemos también enfermedades como la paratuberculosis intestinal, en diferentes medios. Cabe mencionar, antes de proseguir, que la frecuencia varía por zonas geográficas y entre países también. Es muy variable. Pero aquí en nuestro medio, en nuestro medio básicamente es la... Sí, aquí en México, sería la brucelosis, las intoxicaciones alimentarias también. Tenemos otro tipo de enfermedades que se transmiten por consumo de aves o de huevo, como es la salmonelosis. Sin embargo, hay otras que transmiten vectores, como los mosquitos, como lo es el dengue, paludismo, zika, fiebre amarilla, entre muchas más. Informo, Rocio López Fonseca. Gracias, Rocio, por este informe. Doctor Félix Betancur, veterinario, recomendaciones para nuestra audiencia. Cuidados sanitarios. Ahorita tenemos que evitar que regrese o que vuelva a haber una ola de infección aquí con nosotros. Afortunadamente está muy controlado ahora. Inclusive hemos escuchado que en los hospitales están cerrando las salas de COVID. Hay que continuar con la distancia social, cubrebocas todo el tiempo, lavado de manos. Hay que tratar de estar pendientes de cuándo nos toca la vacunación. La vacunación es una herramienta que, aunque no es la solución, nos va a ayudar a ir saliendo poco a poco de esta pandemia. Claro. Doctor, y para el resto de enfermedades, supongo que también es lo mismo, sobre todo aquellas que se transmiten por animales. Exactamente. Si algo nos ha dejado esta pandemia es educación. Entonces tenemos que saber que la manera de evitar las enfermedades es la higiene en primer lugar y la prevención. Desparasitación, vacunación con nuestras mascotas, inclusive con nosotros mismos. Visitar a nuestro médico cada año y al veterinario cada seis meses, definitivamente. Doctor, con estos insectos que nos han dado también muchos dolores de cabeza en cuanto a enfermedades, ¿qué se puede hacer no solamente para la prevención, sino digamos para la erradicación? Hay manera y, bueno, ellos también forman parte de un ecosistema. Al final, entiendo, son necesarios, pero ¿cómo equilibramos esta situación? Hay que tener mucho cuidado porque, inclusive, cuando tratamos de erradicar una especie, tenemos problemas con otra. Ahorita las abejas es un tema bien importante que está afectando muchas veces los insecticidas que utilizamos para acabar con moscas y mosquitos. La verdad es que la manera más fácil de acabar con las moscas es no tener nada de comida en nuestras casas que puedan atraer a la mosca. Y en los mosquitos, ningún lugar en donde pueda haber charcas y puedan poner sus larvas. Va a haber siempre moscas y mosquitos y debe de haber moscas y mosquitos para tener, como dices, un equilibrio. Pero hay que tener mucho cuidado con insecticidas, con todos estos productos químicos que pueden afectar a unas especies que son tan importantes como la abeja. Y claro, por cierto que no hablamos de estas especies, doctor, que picadura y que inyectan veneno, que esa es otra parte de otras, digamos, afecciones. Exactamente, como las abejas y los alacranes, que son tan importantes en algunas zonas de aquí de Jalisco. Y ante esta situación, ¿cuál es la recomendación, doctor? Ante una picadura de un animal, pienso también, por ejemplo, en las víboras, ¿no? Sí, las víboras particularmente. Afortunadamente, por ejemplo, en Cruz Verde hay muchos médicos preparados para tratar picaduras de alacranes y mordeduras de serpiente. Pero sí tenemos que recordar que estos animales tienen un veneno tóxico que puede matar a una persona. Inclusive, dentro de algunas zonas, hay hospitales que llegan a atender a 10, 11 pacientes a la semana y pueden tener pérdidas hasta de 2, 3 pacientes por semana. Es muy importante siempre tratar de tener el antídoto adecuado para la víbora o el alacrán en la zona donde estemos visitando. Y tener muy claro en dónde hay un centro de salud o un hospital más cercano. A veces media hora es la diferencia entre la vida y la muerte. Claro, y sobre todo aquellas personas que viven en zonas, como usted dice, donde se sabe que proliferan, quizá hasta tener el propio medicamento en casa o el antídoto más que medicamento. Sí, definitivamente. Definitivamente hay grupos como Tarántulas de México que ayuda a tener antídotos en casa o en hospitales. Y hay personas preparadas, por ejemplo, en el ayuntamiento de Tlajomulco, la unidad de rescate de fauna silvestre. Y en el ayuntamiento de Zapopan, el zoológico Fantasía tiene personas muy preparadas en este tipo de cuidados. En la contención de estos animales y reubicación para que no estén cerca de zonas en donde están los humanos. Respecto a las arañas, ahora que lo mencionaba, doctor, hay algunas especies que son inofensivas, pero ¿cómo las personas pueden saber cuáles sí y cuáles no? Digo, afortunadamente hoy en internet hay mucha información, pero no sabemos cuál de estas es real y cuál no. En nuestra zona, las dos especies que son más tóxicas y que son endémicas es la viuda negra, que llega a tener un veneno que probablemente un humano, a un adulto, perdón, no lo pueda afectar tanto, pero a niños sí. Y la araña violinista, que es más peligrosa, porque inclusive sí puede matar adultos. Este tipo de arácnidos están en lugares muy encerraditos, muy en esquinas, en cuevitas. Cuando vemos una, lo mejor es no molestarla. La viuda negra va a ver muchísimas en nuestras casas, las vemos casi casi a diario. La violinista es más extraña. Si uno encuentra una araña que parece o que tenemos la duda, lo mejor es hablar ya sea a Protección Civil o a estas unidades de Tlajomulco y Zapopan. El 911 nos puede ayudar y nos comunica directo. ¿Cuáles son los ambientes propicios para estas especies con el objetivo de evitarlos en las casas particularmente? Definitivamente lugares en donde no haya mucho movimiento, en donde haya oscuridad y un poco de humedad. Ellas buscan ese tipo de oscuridad y humedad para tener sus nidos y poder poner ahí sus huevos para que nazcan más arañas. Entonces, lugares en donde, por ejemplo, inclusive en botas, en lugares abandonados, donde tenemos cosas de jardinería, hay que tener mucho cuidado. Como te digo, si vemos alguna araña sospechosa, podemos hablar al 911, sobre todo con la violinista. Nosotros estamos más acostumbrados a ver la viuda negra, pero definitivamente no hay que matarlas. Hay que tratar de llevarlas a un lugar donde no vayan a hacer daño. Muy bien, doctor. Pues casi se nos termina el tiempo, pero sin duda alguna me quedaría yo con estas recomendaciones, doctor. La higiene para cualquier tipo de animal con el que tengamos convivencia, ya sea en casa o en el exterior, llamar a esta conciencia. Y por supuesto, también hemos visto como otras, al final todo recae en lo mismo, doctor. Si tenemos un buen cuidado en lo que consumimos, de productos animales, y también si cuidamos el exterior de nuestra casa para evitar la producción de vectores o de insectos, eso también será de gran ayuda. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación, estamos a la orden. Gracias, es el veterinario Félix Betancourt. Antes de despedirnos, escuchamos el reporte de Naomi Mesa, periodista de STV Telebásica. Adelante, Naomi. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44. Los microbiólogos del país alertaron que existe la posibilidad que una nueva cepa de COVID-19 pueda llegar a Honduras. La cepa india ya se encuentra en Panamá, afirmaron, por lo que recomiendan intensificar las medidas de prevención y la vigilancia en la entrada al país, ya que esta nueva cepa es más agresiva y podría causar estragos en el sistema de salud. Honduras es uno de los cuatro países de Latinoamérica con el menor porcentaje de su población vacunada, con menos del 1% del total de la población con alguna de las vacunas disponibles. El pasado jueves llegaron a Honduras 34.000 vacunas de AstraZeneca contra COVID-19, que El Salvador donó luego de una solicitud que hicieron siete alcaldes hondureños al presidente de ese país. Asimismo, el viernes pasado también llegaron a Honduras 40.000 dosis de vacunas Sputnik V que se comenzarán a aplicar a partir de este miércoles 19 de mayo, aunque aún se espera la llegada de la segunda dosis de estas vacunas. Honduras ya sobrepasa los 226.700 casos positivos por COVID-19. Se reportan más de 82.600 personas recuperadas, con el lamentable deceso de más de 5.900 hondureños. Sin embargo, la doctora Suyapa Sosa, neumóloga del Hospital del Tórax, advierte a quienes ya se han vacunado que no se confíen, ya que aún con la primera dosis es posible presentar una neumonía importante, por lo que alerta a no bajar la guardia en ningún momento. Por otro lado, hasta el momento son 71 los centros de triaje cerrados por falta de fondos en Honduras, confirmó este domingo la facilitadora de diálogo del Foro Nacional de Convergencia, Jenny Carolina Canales, lo que genera una preocupación no solo para la población, sino para los médicos, ya que los centros de triaje son un mecanismo para poder evitar que los hospitales estén abarrotados y las estadísticas de infectados y muertes siguen en alza. Es por eso que le seguimos recordando a todos los hondureños que se cuiden en todo momento. No olviden seguir las medidas de bioseguridad y que de no ser necesario no salgan de su casa. Para Coronavirus la Pandemia informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Muchas gracias Naomi, gracias a usted por habernos acompañado. Nos vemos y nos escuchamos en la siguiente emisión. ¡Suscríbete al canal!